...que bonita la luz como digo... ...y la luz de esos cirios encendidos... ...que va... ...bueno... ...pues precediendo... ...no... ...el dolor... ...de las angustias... ...la verdad y el eshorno floral que es... ...espectacular eh... ...en todos los tronos... ...en todo... ...en todas las imágenes que estamos viendo ¿no?... ...muchos años atrás... ...cuando a alguien se le ocurrió arrancar una flor... ...eh... ...y ofrecerla a cambio de un sentimiento... ...esta empezó a tomar... ...su protagonismo en la historia... ...desde los tiempos más remotos... ...las flores que nos hablan... ...nos cuentan la historia de una vida... ...y sobre todo nos cuentan... ...la historia de la muerte... ...del desamor... ...o la soledad... ...solo hay que saber escucharlas... ...y saber interpretarlas... ...las flores... ...que simbolizan la expresión anímica... ...de la naturaleza humana... ...dependiendo de la cultura... ...estas pueden... ...representar diferentes... ...cualidades de las personas... ...según su especie... ...¿no?... ...pero hay quien... ...llega más... ...más lejos... ...y afirma que la flor... ...nos conduce... ...a la sensibilización del alma... ...a la sabiduría universal... ...aquel que pierde la sensibilidad... ...de asombrarse... ...con la belleza... ...de una flor... ...deja morir su alma... ...por lo tanto... ...se podría decir... ...que las flores... ...son la representación más digna... ...de la eterna juventud... ...de un espíritu joven... ...que nunca deja... ...de sorprenderse... ...con la belleza... ...de una flor... ...una costumbre establecida... ...en... ...poner flores... ...y es que son altares... ...que... ...salen a la calle... ...como decimos... ...en la Semana Santa... ...de verdad que... ...impresionante... ...y ahí estamos viendo ya... ...fíjense... ...nos dejábamos... ...a Nuestra Señora de las Angustias... ...para entrar... ...en la Plaza de Andalucía... ...y ya estamos viendo... ...la Cruz de Guía... ...de... ...la oración en el huerto... ...la primera... ...de las Hermandades... ...que abría a las cinco y media... ...esa puerta... ...como decimos... ...de... ...la Parroquia Santa María la Coronada... ...no... ...ahí estamos viendo con esa luz... ...preciosa... ...en... ...que tiene la noche... ...y la iluminación que tiene... ...la Plaza... ...como ha entrado ya la Cruz de Guía... ...de la primera de las Hermandades... ...mientras vemos... ...a Nuestra Señora... ...de las Angustias... ...como está... ...para entrar... ...en la Plaza Andalucía... ...con esa... ...esas tulipas encendidas... ...y esos sones que suenan... ...esos arbotantes... ...que lleva... ...ese trono... ...y las tulipas encendidas... ...preciosa... ...Nuestra Señora de las Angustias... ...con la agrupación musical... ...nuestro Padre... ...Jesús Cautido de Villa del Río de Córdoba... ...que se va a amargura... ...y Angustias... ...que llega... ...pues... ...con... ...otra... ...de las agrupaciones... ...que... ...como saben ustedes... ...suenan... ...en la Semana Santa... ...acompañando a esta hermandad... ...la agrupación musical... ...Sagrada Resurrección... ...de San Lucas de Barrameda... ...y es que se viven tantas... ...se viven tantas cosas... ...en la Semana Santa... ...el percibir... ...el olor a incienso... ...el azahar... ...de los naranjos... ...de la Plaza de Armas... ...de la Plaza de la Iglesia... ...o escuchar... ...unas marchas... ...de todas las agrupaciones musicales... ...bandas... ...que acompañan... ...en la Semana Santa... ...a nuestras... ...imágenes ¿no?... ...como esa agrupación musical... ...de la Sagrada Resurrección... ...de San Lucas de Barrameda... ...con la que están hermanados... ...esta hermandad desde hace años... ...y... ...bueno esa marcha... ...que... ...se le escribió... ...el pasado año... ...una marcha compuesta... ...por su director... ...llamado Sudario de Pasión... ...hecha para Nuestra Señora de las Angustias... ...en San Roque... ...y que va de estreno... ...como hemos podido ver... ...con esa cuarta... ...cartela del trono hecha... ...como las anteriores... ...por Manuel Ángel Ortega... ...todas ellas que muestran... ...las diferentes escenas... ...de la Pasión de Cristo... ...y esta última... ...que se estrena este año... ...no... ...la del descendimiento... ...de la Cruz... ...el esorno floral... ...ya nos aprecia... ...vamos por la luz que hay... ...no... ...pero... ...lleva un esorno floral... ...precioso... ...rosas blancas... ...salpicado de estatis morado... ...y esos centros... ...de lirios... ...que podíamos ver... ...en esta tarde... ...y en la noche del miércoles santo... ...cuando salía... ...también... ...Nuestra Señora de las Angustias... ...desde la Capilla de Nuestra Señora de la Visitación... ...donde comparte... ...esta sede canónica... ...con otra de las hermandades... ...que es nuestro Padre Jesús Nazareno... ...y la Virgen... ...de los Dolores... ...ahí estamos viendo las imágenes... ...de la calle San Felipe... ...y a la altura en la que estamos... ...cirios encendidos... ...para iluminar... ...la Pasión... ...mientras vemos ya aparecer... ...a la oración en el huerto... ...mira a Jesucristo... ...atentamente... ...como si estuvieras en el cenáculo... ...míralo salir de la cena... ...después de haber concluido... ...su discurso... ...y dirigirse al huerto... ...con sus discípulos... ...entra... ...y juzga por ti mismo... ...y juzga... ...con qué afecto... ...con qué ternura... ...con qué familiaridad... ...les habla... ...y los exhorta... ...a la oración... ...y cómo enseguida... ...él mismo se adelanta un poco... ...como a un tiro de piedra... ...se arrodilla humilde... ...y respetuosamente... ...ruega a su padre... ...a Jesús se le hace presente... ...todo el sufrimiento... ...de la crucifixión... ...de esto se trata... ...de amar... ...a pesar de los pesares... ...y viene la angustia... ...el desasosiego... ...las lágrimas... ...el desaliento... ...experimenta... ...los efectos... ...del pecado en su alma... ...especialmente... ...la separación del padre... ...que es lo más difícil... ...es un comienzo... ...del descenso... ...a los infiernos... ...que ocurrirá después... ...de la muerte... ...su alma que se abate... ...en la oración en el huerto... ...ha comenzado la pasión... ...cruenta en su alma... ...pero no cede... ...sigue rezando... ...y sigue amando... ...la voluntad del padre... ...que también... ...es la suya... ...y ama... ...a los hombres... ...todos... ...que son los causantes... ...de ese dolor... ...que vemos este viernes santo... ...plasmado... ...en las imágenes... ...de la magna... ...ahí estamos... ...en plaza de la iglesia... ...y vemos... ...esa cruz de guía... ...y oración en el huerto... ...que si no me equivoco... ...está en Rubín de Celis... ...Rubín de Celis... ...entrando... ...a la plaza... ...de la iglesia... ...ya se han retirado los romanos... ...y... ...estamos viendo... ...pues ese momento... ...el momento en el que... ...la cruz de guía ya está... ...en la plaza de la iglesia... ...para... ...hacer la entrada... ...a la parroquia Santa María la Coronada... ...son las... ...diez... ...menos veinticinco... ...de la noche... ...de este viernes santo... ...ya los romanos... ...se han retirado... ...han dejado ya... ...de custodiar la magna... ...justo aquí... ...en la... ...plaza de la iglesia... ...y Nuestra Señora de las Angustias... ...está bajando... ...la calle San Felipe... ...llegando... ...a la plaza de Andalucía... ...y los sanroqueños... ...campos gibraltareños... ...que se vienen a ver... ...esta magna... ...después de... ...finalizar... ...digamos... ...de verla ahí... ...en la plaza Andalucía... ...están repartidos por todo... ...lo que es el recorrido... ...de este viernes santo... ...irán para la... ...plaza de la iglesia... ...a ver la entrada también... ...de las distintas... ...hermandades... ...estamos ante... ...la Señora... ...Nuestra Señora... ...de las Angustias... ...en calle San Felipe... ...la imagen... ...de las Angustias... ...que es una... ...piedad... ...con su hijo muerto en los brazos... ...y descansando... ...sobre sus faldas... ...y al fondo esa cruz en alto... ...y en el aire de la sábana... ...del descendimiento... ...una imagen... ...que tenemos ahora justo... ...en pantalla... ...y en línea.... ...con su cortis... ...ны ... ...dans ... ...de las PMB en el zero... ...con su rastros... ...señor... ...con su радeldad... ...escribete... ...la... Está de donde estamos situados, está ofreciéndonos las imágenes nuestro compañero Aurelio Triviño en la cámara que está en la plaza de Andalucía. Aún no captamos la marcha con nitidez. Lo que sí captamos es el murmullo de toda la gente. A mí sí me gustaría de verdad rogar que guardáramos silencio al paso de una imagen y poder quedarnos con esa marcha que suene, con el color de la noche en esas imágenes, en esos esornos, en esas flores maravillosas, el olor que se percibe con el incienso, el azahar. Son muchas las cosas que se sienten en la Semana Santa sanroqueña y el silencio me gustaría también de verdad que se hiciese en la calle, que guardáramos un poco de silencio. Me encantaría de verdad. 10 menos 20 de la noche, ahí está esa anciana torre, marcando el tiempo de esta procesión magna. Las entrañas de Santa María la coronada, que de un momento a otro verá entrar a la oración en el huerto. Ahí vemos imagen ahora de San Felipe. Están bajando la cruz para que procesione Nuestra Señora de las Angustias, que la vemos ahí, con las tulipas encendidas. Fíjense lo que está pasando en San Roque, calle San Felipe, plaza de la iglesia, que empieza a llenarse también para ver las entradas de las distintas hermandades. Ahí está. Hay gente que, bueno, como sitio para poderlas ver, se quedan en la salida también y ya después se quedan en la recogida. Se ha puesto ya el trono en pie de Nuestra Señora de las Angustias. Empieza a bajar, a tomar la calle, la plaza de Andalucía y tomar calle General Lazi. Y a lo lejos, fíjense, estamos viendo también la candelería, el paso de palio de Nuestra Señora de la Soledad. Ven ustedes que los compañeros nos acercan esas imágenes. De Nuestra Señora de la Soledad, que está a la altura del museo, mientras baja Nuestra Señora de las Angustias. Con esa agrupación musical de la Sagrada Resurrección de San Lucas de Barrameda. Los capataces son Manolo Morata y capataz de cola, José Manuel Escamilla, fiscal Luli García. El hermano mayor de esta hermandad es José Ángel Ramírez. Y ahí estamos viendo cómo va bajando la señora con su hijo sobre sus piernas, en su regazo. Lleva esa sentencia injusta. Ahí va bajando ya. Ahora, cuando esté más aproximado a donde está situada nuestra cámara, pues podremos ofrecer el sonido de esa agrupación musical que le acompaña. Y veremos cómo entra en la plaza de Andalucía Nuestra Señora de las Angustias. Anda un poco a poco para ajustar, porque ya está la adoración en el huerto, en Rubín de Célis, para hacer la entrada. Uno de los sitios donde se habla mucho de Semana Santa, el Bar El Varal. Ahí se habla durante todo el año.